Música Mira lo que te hago Baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia porque estas de mombia Baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia porque estas de mombia De la tumba de Punta Cama, una mombia se escapó Y decía ya me refugió, tanto tiempo sin amor Yo me voy pa' la silla a ver que pasa, no quiero estar sola Sé que estoy más arruga que una pasa, pero no perdí la cola Baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia porque estas de mombia Baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia porque estas de mombia Cuando goza la mimosa, quiere más y más, más Baila la mombia Dale fuerza Se metió en un sanatorio privado, no quedó ni el cura Cuando a un tipo todo vendado, le dijo papito Mira lo que te hago Baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia porque estas de mombia Baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia porque estas de mombia De la tumba de Punta Cama, una mombia se escapó Y decía ya me refugió, tanto tiempo sin pecao Yo me voy para la ciudad a ver que pasa, ya no quiero estar sola Se que estoy más arruga que una pasa, pero tengo lindas lolas Baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia porque estas de mombia Baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia porque estas de mombia Y esa noche en la televisión salió el aviso de una mombia peligrosa Que en un hospital apareció y a un señor le hizo cosas espantosas Cuando goza la mimosa, quiere más y más, más Baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia porque estas de mombia Baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia porque estas de mombia Y con el yoga, dale fuerza Comón Baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia Baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia Baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia Baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia